¿A qué te dedicas, Samir? Bueno, tiempo completo a ser papá, pero básicamente soy... Tengo una fábrica de juguetes. ¿Sí? Sí. Fabrico juguetes y le damos trabajos a chicos con capacidades diferentes, porque son juegos artesanales. ¿Cómo se llama la fábrica? Juegos del artesano. Oh, buenísimo. Eso es que, a ver, de vez en cuando lo sacan de las tablets, de las pantallas. Exactamente. Claro. Todo manual, didáctico, para que los chicos se entretengan. Y además importo electrónica. Samir, ¿con quién viniste? Vine con la mitad de mi vida. ¿Quién es la mitad de tu vida? Mi hija Lila. Ah. Y con... Voy a tomar una frase de Frida Kahlo para denominar a este ángel guardián que me acompaña. ¿Quién es el ángel guardián? Gabriela. Es la persona que me levantó en pedacitos hace mucho tiempo de la calle. ¿Qué te pasó, Samir? Muchas cosas. ¿Pero cómo en pedacitos? ¿En qué andaba? Tenemos que hacer programa completo. ¿En serio? ¿Qué, vos tenés una de esas historias de tipo de película? Una. ¿Pero cómo? ¿Qué te encontró y qué? ¿Viste cuando te levantan en pedacitos de la calle y te devuelven el cero a la vida? ¿Pero onda el corazón partido o...? Todo partido. Todo partido. Todo partido. Bolsito partido, corazón partido, cabeza partida. Ah, ¿estabas de la cocucha? Sí, sí. Esta vez... Ah, Samir, quiero saber qué te habrá pasado. Debe ser... Cuando quieras tomamos café. No, una serie de plataforma debe ser. Una serie tenemos de televisión. Sí, claro, por eso. Samir, elegí... ¿Me mirás de costado, Samir? Por favor, te pido. Ah, no, esto depende de vos. Elementos de un ecosistema, Samir. Si es flora, es fauna, es clima o es mineral. ¿Qué te habrá pasado, Samir? En pedacitos, dice que lo recogieron. Preparado, Samir, ya. Tifón. Clima. Correcto, zafiro. Mineral. Correcto, líquenes. Flora. Correcto, camélido. Flora. Incorrecto, fauna. Magma. Mineral. Correcto, tsunami. Viento. ¿Cómo es? Clima. Clima. Sí, correcto. Pedúnculo. Flora. Sí, correcto. Equinodermo. Animal. Sí, correcto. Fauna. Basalto. Mineral. Correcto, sotavento. Clima. Correcto, olivino. Flora. Incorrecto, mineral. Cefalópodo. Fauna. Sí, correcto. Paquidermo. Fauna. Sí, correcto. Alicios. Flora. Incorrecto, clima. Malakita. Mineral. Correcto, musgo. Mineral. Incorrecto, flora. Esmeralda. Mineral. Sí, correcto. Anticiclón. Clima. Correcto. 14. Samir empató. Empató, empató con Rodolfo. Samir.